Hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal mi nombre es jorge y hoy vamos a hablar de pimientos y vamos a hablar de algo que me pasó en los pimientos también me pasó en las berenjenas pero en la berenjena vamos a hacer otro vídeo que lo vamos a subir en dos o tres días bueno hoy vamos a hablar y vamos a mostrar de los pimientos primero voy a mostrar los pimientos que no me pasó nada pero después voy a ir y voy a mostrar en los que realmente me atacó tuvo un ataque yo no estuve por varios días cuando regresé me encontré con un gran ataque de chinche pero no es la chinche común que es verde chatita y como tipo un corazón así que ahora las voy a mostrar que puede estar de color verde como de color marrón dependiendo en los lugares donde estés ellas se mimetizan esta fue una chinche que es una chinche negra yo le llamo la chinche voladora porque es muy rápida para volar es muy rápida y es una chinche patona es muy difícil de atraparla con los dedos entonces como la trate la fumigue con jabón potásico y nem eso lo hice el primer día cuando llegué tres días después ya casi no tengo chinches hoy es el cuarto día me estoy por ir así que voy a hacer una segunda fumigada para asegurarme ya no tenemos más yo acá tengo las las mate las apreté y ahora las tengo pinchadas la que tuve el gran ataque es de esta variedad de chinche esta sería la chinche común que en este caso estaría verde mira la apreté y todavía está viva la apreté y está clavada acá hace un montón de horas ahora la voy a terminar de matar pobre porque pero bueno es la única forma que tengo para poder mostrarla esta es la típica chinche la que más vamos a ver que en este caso está de color verde como puede estar de color marrón así tipo el cartón que depende donde esté ella se mimetiza la que tuve el gran ataque fue de esta esta pero también estaba esta otra que normalmente a ésta la vemos muy poco y cuando las vemos las vemos en los porotos en las en las chauchas y eso es de menos estar pero había tantas que estaban en todas las plantas y estás acá generalmente la vamos a ver en las cucurbitáceas o sea en los zapallos en los calabacines en el pepino en los melones en los melones más que en todos pero cuando llegué había una invasión bastante importante y me atacaron los pimientos y las berenjenas cosa que es raro muy pocas veces lo hacen pero para que aprendamos ellas lo hacen tener olores si tenés estos problemas que ahora los voy a mostrar en el caso de los pimientos y en el próximo vídeo vamos a mostrarlo en lo que hicieron en las berenjenas y vamos a hablar de ellas esta es una planta de pimiento que no tuvo ningún ataque sus hojas están perfectas es una planta relativamente chica si vemos tiene ya frutos grandes este acá por ejemplo hay uno con una quemadura de sol esto no es un problema esto es un pimiento chico que lo ha quemado el sol en estos días pero si vemos abajo tenemos uno dos pimientos muy grandes esto es suciedad del aire cuando regamos a veces mojamos y la suciedad del aire hace que se peguen estas pequeñas partículas o pelusitas de polvillo claro y quedan manchadas esta es otra planta que está en perfectas condiciones no ha tenido ningún problema está inclusive en las hojas más chicas todas están muy bien tenemos una buena producción desde pimientos chiquitos hasta pimientos grandes esta otra planta también es más estas tan mejores condiciones que la que mostré anteriormente y sus pimientos están muy muy buenos acá tenemos más acá estamos en el sector donde se salvaron todos estos son pimientos que no han tenido absolutamente ningún problema ahora pausamos un segundito el vídeo y vamos a ir a los pimientos que si tuvieron problemas con la chinche bueno acá estamos en uno de los bancales que tuve que fumigar en realidad fumigó todo porque lo hice de forma preventiva para eliminar todo insecto que realmente haya estado pululando esto sucede generalmente como siempre siempre explico es porque las plantas con los grandes calores que hubo que faltó por ahí un poco de humedad o han sufrido un poco las plantas les ofrecen cosas a los insectos y los insectos cuando tienen comida ser hiper reproducen bueno vamos a observar en la planta acá por ejemplo podemos ver en sus hojas más viejas acá vemos lo que eran las pinchaduras o sea no sé si se nota bien en el vídeo estos son manchas verdes que si esto lo miramos en un microscopio que yo tendría que empezar a ver la forma de tener ver la tecnología para poder mostrar en un microscopio cómo se ven estas manchas estas manchas verdes más claras es donde ellas en el en vez de las hojas estaban paradas a ver si se llegan a ver los puntitos donde las pinchan si se ven yo lo estoy viendo desde acá así que creo que todo en la punta de mi dedo eso es una pinchadura donde ellas estuvieron trabajando y chupándole la glucosa si observamos la hoja la hoja está de esta forma y el arrugamiento no es por un virus porque los arrugamientos de las hojas por virus son diferentes debería mostrarlos también yo en este momento no tengo como una cucharita pero se hacen cuando es por virus hacen toda arrugada cuando es una cucharita si es porque hubo un insecto pin que la pinchó la le chupó en la glucosa del lado de abajo en esta planta acá por ejemplo mucho más notorio esta hoja por ejemplo acá se nota que está debe tener si la miramos del lado de atrás debe tener infinidad de chupones de besitos que le han dado a ver si se ven acá tenemos uno que tenemos otro y un montón acá hay muchísimos a ver si se ve bien ahí en este sector aquel también en ese sector hay muchísimos muchísimas muchísimas pinchaduras pero quiero mostrar la punta vení lore para casi me queda más cómodo quiero mostrar en la punta como ya las primeras hojas porque cuando te pasa esto y vos curas no pretendas que esa hoja se vaya a sanar y vaya a ser una hoja buena ya esa hoja no tiene vuelta atrás o sea va a quedar así va a ser una font una fotosíntesis media porque todos esos pinchazos que nosotros veríamos bien más claro en un microscopio todo eso serían cicatrices que ya le dejaron una secuela que es irreversible pero si observamos las hojas nuevas que comenzaron a salir de los del centro vendría a ser son hojas sanas mira en cuatro días que las curamos acá tenemos una dos hojitas está acá y está acá son dos hojas que ya la planta está alargando nueva como la planta se recupera totalmente vamos a otra acá tenemos podemos ver que está también tuvimos un fuerte ataque acá como podemos observar tenemos también ya dos hojitas está está que es muy chiquita y esta otra que no tiene más nada las plantas tienen una capacidad de recuperación que es muy muy importante o sea son súper súper efectivas en cuanto al crecimiento y a la recuperación acá podemos observar de nuevo tenemos de vuelta una dos hojitas o sea en cuatro días de haberlas tratado que ya la chinche seguramente en el primer día que yo fumigó hace cuatro días ya automáticamente dejaron de chupar aunque había algunas y estaban como un poco lentas ya al tercer segundo y tercer día desaparecieron totalmente las plantas están recuperando hermosas así que si vos ves algo así como una chinche como la que te mostré al comienzo del vídeo estate atento fumigalo con jabón potásico con en hacerlo en dos oportunidades aunque en la segunda oportunidad no no veas la chincha hay que volver a fumigar porque la chincha te deja huevos y va a volver a nacer o sea es importante fumigarlo lo ideal es fumigarlo después del quinto o sexto día o sea fumigas hoy y después de cinco o seis días volvés a hacerlo por una cuestión de nacimiento yo lo voy a hacer hoy en el cuarto día porque otra vez me estoy yendo a la finca así que seguramente ahora voy a subir vídeos desde la finca también vamos a subir vídeos subí un vídeo ayer de los ñandúes los pequeños que incorporamos a la finca para que ustedes los visiten si quieren saber más de ellos háganme pregunta y seguiré subiendo algún short o algo mostrándoles los ñandúes si quieren saber cómo nacieron tengo una pequeña filmación para poder subirla en un short cómo fue el nacimiento de ellos porque esto yo los incube a los huevos apartes para dejarlo al padre que tenga su unidad y que saque de forma silvestre le quite o sea le saque algunos huevos los incube los hice nacer los esos estos nacieron el 28 de 28 29 y 30 de diciembre ya los 30 días ya los dejamos en el campo lo vamos a que a criar que sean o sea que los podamos observar que ellos anden a la vuelta a nuestro pero que tengan ese ímpetu de silvestre a mí no me gusta domesticar los animales silvestre ellos tienen que continuar con su vida su vida natural y es sólo el que viva acá en argentina y quiera visitarlo va a poder hacerlo y poder observar y compartir con ellos bueno lo de los o sea yo ya subí ese vídeo esta semana voy a subir más hoy del del pimiento y seguramente el sábado lo vamos a subir al de las berenjenas no perdón el sábado vamos a subir que plantar en febrero así que el día martes lo voy a dejar para el día martes que viene al de las berenjenas el sábado vamos a subir que sembrar en febrero bueno ya más o menos que creo que quedó claro el tema de los pimientos no vamos a hacer más largo el vídeo así no es tan aburrido bueno si te gustó este vídeo dame un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo chau chau